Bueno, Jorge, ¿también participando de las 40 leguas de la comarca andina por primera vez? No, la segunda vez que vengo al Bolsón a participar por las 40 leguas andinas. Anterior ya había hecho Bariloche, Pilcan y Llevo. ¿Y qué tal esta oportunidad? Bien, bien, tranquilo. Lo que yo siempre comento y digo que el ansioso mío pasa por la moto, el compañerismo, la amistad y yo no vengo, como le digo, a ganar. ¿Quiénes lo acompañan? Vengo con un compañero, un amigo, que también él es piloto, Alfredo Gultzman. Venimos los dos de Cipolletti. Bueno, ¿cuánto hace que se dedica a las motos? Por lo menos te puedo decir del año 75 que me estoy dedicando a las motos. ¿Podemos definirlo como una pasión para usted? Para mí es una pasión, es mi vida. Tengo 71 años y le digo a mi esposa, el día que deje la moto es porque paré el ritmo. Porque deja todo. Dejo todo ya. Bueno, ¿y qué moto tiene para los apasionados y los aficionados que nos están mirando? Tengo una Zanella 125, modelo 62. Hace 43 años que yo la tengo en mi poder. ¿La presta? No la presto. No la presto, no la regalo, no la vendo, nada. El único que la utiliza soy yo. No la presto. Gracias.